Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. ¿Cuántos ceniceros se han llenado para tratar de alguna u otra manera de lucidar algún inconveniente, tratar de arreglar alguna causa, tratar de pelear para que se haga lo que se deba hacer? Y esto tiene que ver con una situación, una de las tantas, que complica a la República Argentina, que vuelve la historia del reclamo, un reclamo permanente porque se reclama hoy, se consigue, a los tres meses se vuelve a reclamar, entonces yo no entiendo si se hizo bien el reclamo, si después se vio un desbarajuste tan grande que hubo que volver a reclamar, o es un negocio reclamar y reclamar para conseguir más en el reclamo, no para aquellos por los cuales reclamamos, sino para quienes reclaman. El que entiende, entiende, y el que no, que vaya a la escuela. Estamos en contacto con Pedro Auge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata, Pedro. Bienvenido, gracias por atendernos. Gustavo Sacañino lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, en este introito no sé si a lo mejor uno no fue claro, pero a veces uno trata de que el otro piense y se dé cuenta lo que uno quiere decir, pero lo que sí es claro son los reclamos, son los paros, son las cuestiones que se vive dilucidando día a día para encontrar una solución que aparentemente no se encuentra y por eso se generan otros inconvenientes y ahí es donde no interesa. Si lo mío que yo reclamo perjudica a otro y se hace una cadena de cuestiones que son obstáculos para poder sobrellevar, me parece que poco a poco le interesa a la gente. Bueno, Pedro, ¿qué pasa con este paro de los judiciales, las asambleas, los piquetes? Creo que el tema de la justicia que está paralizada, podemos decir, porque las causas quedan totalmente paralizadas, no se avanza, más allá de todo lo que ya se viene arrastrando de hace muchos años atrás, ¿no? Mire, yo soy hijo de abogados y esto lo vi siempre, siempre lo vi, tengo 51 años y lo vi siempre, con ley porcentual y sin ley porcentual, siempre pasó. Me parece que es interesante todo el planteo como lo presenta, porque me parece que ya deberíamos estar pensando en la provincia de Buenos Aires que los conflictos se resuelvan de otra manera, no puede ser que todos los años miremos casi con naturalidad cómo las clases no empiezan el día que tienen que empezar, cuando las guardias, los médicos, quedan los médicos, ya no hacen guardias, o las prácticas programadas de la población con más carencias se postergan porque existen paros, o la justicia, dentro de los pocos días judiciales que tiene el año judicial, pierde 30, 40 o 50 días al año, y lo veamos casi con naturalidad, como es algo que tiene que pasar. Claro, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a todos, si hoy comemos un kilo de carne, mañana 200 gramos, pero creo que todo esto, si no fuera por los números que aparecen en los reclamos, parece noticia vieja. Claro, bueno, pero sí, esto no quiere deslegitimar el reclamo. No, no, seguro. Lo que yo estoy diciendo, me parece que nosotros deberíamos estar pensando, todos los ciudadanos, forma de alternativa de resolución de estos conflictos y que no pase esto. Me parece que en su momento, es un organismo que va a ser muy difícil de concretar, pero el constituyente del 94 incluyó, en la constitución, en la reforma, la creación de un organismo independiente que resuelva los conflictos entre el Estado empleador y sus empleados. Cosa que eventualmente se lo condene el Estado o eventualmente se condene a los trabajadores a aceptar determinados, o sea, se condene, se laude en algún sentido. Y eso, bueno, ya está, no es ni a favor del gobierno ni en contra del gobierno, es una resolución. Porque si no, va a seguir pasando y va a seguir pasando, y el deterioro de la vida de los ciudadanos va a ser cada vez mayor, va a ser igual, y esto es acostumbrarnos a lo malo. Por eso yo no digo que tengan razón o no tengan razón. Me parece que el Ejecutivo ha hecho un enorme esfuerzo. No sé si cumple con todas las expectativas, pero bueno, ha hecho un enorme esfuerzo. De hecho, el ofrecimiento concreto a los judiciales es mayor que al resto de los gremios. Es cierto que la remuneración de los judiciales tiene peculiaridades que no tienen los otros gremios, otros gremios tienen otro tipo de pagos, tienen la posibilidad de tener dos cargos, tienen URPE, hay tanta... La diversificación del pago a los empleados públicos es tan grande, que no es uniforme. Entonces los empleados judiciales no tienen horas extras, existen situaciones de injusticia que no dependen del gobierno provincial, como puede ser el impuesto a las ganancias, o la pérdida de las asignaciones, por un pequeño aumento. Entonces el aumento que puede obtenerse, resulta que se lo lleva el impuesto a las ganancias, situación injusta que también trabajamos los trabajadores como nosotros, que somos profesionales liberales, que también estamos sujetos a las mismas condiciones. Hay situaciones de injusticia. Yo no voy a decir que no existan razones de justicia. Deberíamos plantearlos entre todos, tratar de solucionar. Yo ayer, mire, la verdad, ayer a la mañana, un sector del gremio, un sector de los judiciales, ni siquiera voy a decir del gremio, un sector de los judiciales, se enojó un poco con las solicitadas y con algunas acciones que estábamos desarrollando nosotros, y vinieron a plantearnos su queja, prendiéndonos unas gomas y tocándonos el bombo en el colegio. Bueno, yo invité a pasar a sus representantes, tuvimos una conversación seria, tranquila, en buenos términos, ellos comprendieron nuestra situación, nosotros también conocimos algunas particularidades de la situación de ellos, pero cuando uno de ellos me dijo, lo único que garantiza el buen funcionamiento de la justicia es la ley porcentual. Yo dije, yo no lo creo eso, puede ser, pero yo no lo creo, porque cuando regió la ley provincial también hubo paro, también hubo este tipo de situaciones. Jorge, ¿la ley porcentual tiene que ver con el porcentaje que ganan los jueces, que pase a los empleados, algo de eso es? Engancha el sueldo de todos los empleados, si funciona del Poder Judicial, al sueldo del Ministro de la Corte. Entonces, todos pasan a cobrar un porcentaje de lo que gana el Ministro de la Corte. Entonces, le digo, mire, la verdad, en su momento, en la época que rigió la ley provincial, los sueldos de los jueces eran muy bajos, los empleados eran muy bajos y se pretendía enganches horizontales hacia otras jurisdicciones, como lo federal, se buscaba una ley paritaria, los jueces, todos los jueces iniciaron juicios por intangibilidad de su retribución, o sea, no necesariamente. Y, mientras tanto, hay cosas que está legislado en muchas... Uno ve el procedimiento como si fuera un procedimiento de hace 40 años. Las soluciones se buscan siempre a través de una sentencia, no hay proactividad, las notificaciones fueron un avance bárbaro que todavía no nos podemos terminar de plasmar, nosotros queremos trabajar hacia un expediente virtual, que le dé más celeridad, que se pueda trabajar de manera distante. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que tentarnos a conversar. Y en algunos aspectos pudimos trabajar muy bien hace unos años con la JV y con los miembros del Poder Judicial y con la Procuración y con el Poder Ejecutivo, impulsando algunas reformas. La justicia hay que mejorarla entre todos, y no sé si solamente la instauración de la ley porcentual puede modificarla. Pero bueno, en definitiva es como le digo, me parece que, y un poco lo que usted decía, los reclamos, siempre hay algo para reclamar, porque a veces las motivaciones vienen por otro lado, no lo sé, y no lo digo que sea el caso de los judiciales, a veces se aproxima una elección y entonces uno debe mostrar una actitud combativa, a veces existen diferencias entre la CTA, existen diferencias dentro del propio gobierno, del partido del gobierno, existen diferencias entre los partidos de oposición, a veces los reclamos se motivan en otras cuestiones que son ajenas al propio trabajo. Claro, hay que ver los intereses de los reclamos, que a veces no son los que realmente se dicen, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que si uno se es sincera, me parece que se pueden aclarar un montón de cosas, estando a favor o estando en contra, pero hoy por hoy me parece que la metodología que se utiliza para reclamar, a lo mejor la capacidad no le permite encontrar otra, o se piensa en otra y se piensa que el resultado no va a ser el que se necesita, pero esto de cortar, de los piquetes, de quemar cubiertas, me parece que lleva un tiempo muy remoto de la República Argentina o de la humanidad y que no se condice con lo que tendría que tener hoy el ser humano con la capacidad y la inteligencia y los medios como para poder reclamar de otra manera y conseguir lo que está buscando. Como usted decía, nadie dice que está mal lo que se reclame o que no corresponda este reclamo. Me parece que hay formas y formas de reclamar. Claro, pero por eso le digo, es así tal cual, y por ahí yo digo, bueno, cuando en el país había un 50 o un 60% de desocupados, que los desocupados que no tienen otra forma de reclamar, cortaran las rutas, en una época donde la red social había desaparecido, me parece que era natural. Pero cuando yo tengo a un empleador directo a quien hacerle el paro, o tomar una medida, u otras medidas de fuerza, no necesariamente el paro, perjudicar a todos los ciudadanos, con un número ínfimo a veces de personas. No me refiero al caso este, pero a veces uno va por la autopista y hay 15 personas que cortan la autopista, 50 policías que los preservan y mil automovilistas que quedan privados de circular. Jorge, a propósito, ¿qué dicen las leyes de los piquetes con cortes de calle, de rutas que imposibilitan el normal tránsito? A mí me preguntan... Si establece algo o no. No, no, bueno, eso no se puede, está prohibido interrumpir, es un delito. Lo que pasa es que el costo social de despejar una ruta a veces es mayor. A veces, insisto, incluso en la conversación de ayer con los judiciales, nosotros, el día 21 de marzo, se bloquearon por decisión de algunas departamentales, se bloquearon los accesos a aparecios de tribunales. La corte nos había garantizado el acceso por la cochera, entonces nosotros estuvimos, como hacemos todos los días, en la autoridad del colegio, estábamos siempre en el colegio, ante la primera dificultad, lo acompañamos al abogado, le decimos, no se pelé, venga, nosotros lo acompañamos. Así que yo ese día había entrado cuatro o cinco veces a tribunales acompañando a abogados. Y rotándonos, por supuesto, estábamos todos viendo y viniendo. Y en un momento nos cerraron el acceso a la cochera porque advirtieron que por ahí estaban entrando, y entonces hubo empujones, algún juez también recibió algún castigo corporal, algún empellón. Bueno, pareciera que tratar de entrar es una provocación. Y digo, no es una provocación, estamos tratando de trabajar nosotros. Y por otro lado, decir, bueno, nos ponen la guardia de policía para que no podamos subir al primer piso. Eso es una provocación innecesaria. Bueno, que a mí me cortan la calle 13, también es una provocación. Me parece que todos debemos reflexionar sobre las medidas de prevención o de autopersevación, si se quiere, o de garantizar las medidas de fuerza para evitar esta agresión innecesaria entre pares. Yo le explicaba ayer a los muchachos que vinieron, realmente fue muy respetuoso el trato entre nosotros. Obviamente, abajo en la puerta del colegio teníamos el humo de las cubiertas y una cuerda de bombos importante. Y les dije, miren, proletarios somos los abogados. Nosotros sí que no tenemos nada más que nuestra pro en muchos casos. El 43% de los abogados cumplió con la caja el año pasado. O sea que declaró que gana más de 3.000 pesos por mes. O sea que la gran mayoría de los abogados la está pasando muy mal. Muy mal, verdaderamente mal. Entonces, nosotros no podemos dejar pasar que este año, con todos los feriados que había, que estaban programados, cuando contamos los días, superaban los 160 días, escasamente los 160 días hábiles judiciales este año. Entonces, si nosotros pensamos a suspender los términos por 20, 30, 40 días, como pareciera que el conflicto, ellos advierten que va a durar. Digo, ¿ustedes parece que la provincia de Buenos Aires puede tener 120, 130 días hábiles judiciales? Hay daños que no se reparan. Por más que después se empiece a trabajar y todos olvidamos porque empezamos a trabajar y bueno, empezamos a avanzar. Hay tiempos que no se recuperan más. Pedro, y a propósito de los tiempos más allá de este conflicto, ¿cómo está la situación en la justicia respecto con las causas? Bueno, mire, la verdad es que nosotros tuvimos algunas conversaciones con la Corte. Sí. La justicia, el funcionamiento de la justicia y el acceso lo tienen que garantizar los magistrados y los funcionarios. En algunos puntos, la cadena del juicio se corta, donde la delegación de tareas es muy importante a empleados judiciales que se adhieren al paro. Entonces, el juez puede resolver, se puede hacer la cedula. Si no está el empleado que la lleva a la oficina de notificaciones, esa cedula queda en el juzgado. Si en la oficina de notificaciones los oficiales de justicia o notificadores no las dirigencian, se para ahí el proceso. Si la dirigencia del empleado del juzgado no la va a buscar, queda ahí. Entonces, hay partes donde se quedan, las parejas de juicios universales, o sea, determinados trámites del proceso quedan ahí. Y por otro lado, hay juzgados que sí, donde la adhesión al paro es muy alta, donde entonces las audiencias se tienen que reprogramar, no se reciben con normalidad los escritos, lo cual nosotros estamos absolutamente en desacuerdo, me parece que se debe recibir todo, no solamente urgencias. Lo hemos hablado con los magistrados, hemos llegado a un acuerdo que vamos a firmar para tratar de hacer un protocolo que sea indudable para todos. Hemos trabajado mucho en acciones directas, hemos tratado de acordar con los trabajadores también algunas cuestiones, así de acceso a la justicia. Pero en definitiva es cierto, según los datos de la corte, dice que los que adhienen al paro son entre el 10 y el 15% nada más. Yo digo, entonces no es sincero, o no es sincero el número de los que están adheridos al paro, o no puede ser que el 10% de los empleados pueda ser semejante de parajuste. Bueno, entonces hay que ver dónde se están cortando las cadenas, y está claro que en definitiva el aumento para todos, si arregla, se toman las cosas, se terminan cobrando, entonces se arranca. Pero el daño ya está hecho, y nosotros no tenemos sueldo, así que se nos complica el pago de las cuentas a fin de mes. Pedro, creo que los reclamos acá en la República Argentina, mucho tiene que ver con, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Yo te doy, pero el caso, por ejemplo, del tope de impuesto a las ganancias, que no se sube, entonces todo el mundo, o el tema de cobrar la escolaridad, que no se sube, entonces yo al ganar 400 pesos más, llego a ese tope, me sacan 200, 250, entonces me dan 100, 150, en lugar de darme 300 o 400, que es lo que corresponde por el arreglo. Entonces me parece que ahí está la cuestión, de sincerarnos, y que los 400, los 500 o los 1000 sean 1000 en el bolsillo. Pero la verdad es que los 1000 los pone la provincia, y los 600 los cobra la Nación. O sea que la verdad es que eso también hay que sincerarlo. No, porque entonces, pero es peor que eso, porque yo cobro 5.000, me dan aumento, cobro 4.700, porque ingreso en ganancias, y entonces lo que no pagaba, me lo tienen que retener, o yo cobraba la asignación por escolaridad y después la pierdo, que no la cobra. Entonces ya, entonces cobro menos. Entonces, esa universalización de estas escolaridades debería ser una lucha de todos, que el impuesto a las ganancias nos cambie, a mí también me comprende, yo también tengo que pagar ganancias, y la misma escalita es tan injusta, para mí también. Claro. Entonces, ¿por qué no nos ponemos todos? Pero yo no veo que le hagan piquete a la Nación para esto, no estoy diciendo que hay que hacerlo, pero me parece que deberíamos estar todos juntos en que esto se modifique. Yo creo que los reclamos tendrían que ser un poco más inteligentes, no sé si me entiende o si es esa la palabra para establecer la metodología para reclamar, porque el hecho de cortar una calle, de quemar gomas, más allá de generar la presencia de un reclamo, lo que genera es cierta actitud de provocación, de violencia, y me parece que a lo mejor la intención es esa, de que para que no ocurran desmanes, no se corte el tránsito, no haya caos vascular, no se genere una protesta de toda la población en ese momento, es como que piensan que van a atender el tema puntual del reclamo. Es que es más que inteligente, eso debería ser... Entiendo hacia dónde apunta usted. Yo pienso que el deterioro social que genera eso. O sea, el costo de ese reclamo, para toda la sociedad, porque yo veo personas que son absolutamente... O sea, que van de tránsito y gorbate a trabajar, que cortan la calle 13 y hacen una olla popular, me parece una manifestación que no es necesaria, porque no la necesitan ni la olla popular, ni participan, y toman una carisma de folclore que tiene que ver con algunos aspectos que yo no voy a juzgar si están bien o están mal. Pero digo, ¿qué necesidad tiene un ciudadano de verse privado de la justicia, ver la calle 13 cortada, ver a una persona que gana más que uno comiendo un choripán ahí, o jugando a la pelota en calle 13? Me parece que no le hace bien ni siquiera al empleado judicial, pero no nos hace bien a ninguno de nosotros. Y insisto, me parece que forma parte del folclore, pero a la provincia de Buenos Aires, a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, nos genera un enorme deterioro, que las clases no empiecen, que los hospitales no tengan las cosas que tienen que tener, que los judiciales no tengan los... Realmente reclamos que son absolutamente justos y legítimos, la escala, a veces los salarios de los empleados más bajos es realmente baja, y uno dice, bueno, podría verse la forma de aumentar un poco más, bueno, lo que sea, pero me parece que, como dice usted, ese reclamo debería ser más inteligente en cuanto a que no deteriore tanto también a la sociedad. Yo no digo que tenga que ser una confrontación más de escritorio, pero me parece que tendría que ser, a lo mejor, mucho más directa, más puntual, más incisiva, pero más frente a frente. Es que yo creo que en una mesa, nosotros no tenemos otro poder más allá que la palabra, el abogado hoy por hoy no tiene otra fuerza que pueda hacer más que la palabra, el convencimiento, llevar al convencimiento a las personas. Sentados frente a una mesa, cuando nosotros les planteamos la situación nuestra, ellos también encontraron una realidad diferente de la que saben, como nosotros también nos enteramos de algunas cuestiones, ¿cómo no vamos a poder llegar a un acuerdo? ¿Cómo no vamos a poder hacer un trabajo conjunto? Todos, inclusive el Estado. ¿Cómo el Estado no puede advertir cosas? Porque me parece que los negociadores del Estado también tienen que ser, escuchar y nosotros entender también que el Estado, los números son infinitos. Entonces, se puede hablar de progresividad en algunas modificaciones, se puede hablar de un plan de trabajo, de ir a hacer determinadas regularizaciones que a uno lo satisfacen, en la expectativa, en la esperanza. Claro, yo siempre digo, la sinceridad del acuerdo, ¿no? Saber que te voy a dar lo que te corresponde, pero no por bajo reírme y decir, sí, pero por otro lado te lo voy a sacar. Y con eso, creerme más vivo, más inteligente, porque lo que yo estoy haciendo realmente no es ir de frente, no es leal. De última, no te puedo dar esto, no te lo doy, buscaremos por otro lado, pero no decir que te doy cuando sé que por otro lado te voy a quitar y no te voy a estar dando lo que te digo que te voy a dar, aunque parezca un trabalengua y un cruce de palabras, ¿no? Pero insisto, al que pagas la provincia y al que cobras la nación. O sea que no es tan difícil. Lo cierto es que el dinero, las cuentas son finitas, la oferta salarial es inelástica, así que no se puede estirar. Bueno, pero también a mí a veces dicen, bueno, ¿cuál es el último esfuerzo que va a hacer el Estado? 22, bueno. Hago, prendo dos ruedas más, la semana que viene es 23, entonces quiere decir que... No era 22. Un poquitito más se podía dar y un poquitito más de goma se podía emprender, entonces fue eficiente. Entonces, por ahí, y digo, perdón, un punto o dos puntos más de salario significa postergar a otro. Por eso también es cierto. Entonces, la solidaridad también debe cruzarse con otros sectores de la provincia y saber que lo que se está recuperando acá se le está quitando a otro. Los proveedores del Poder Judicial también están siendo absolutamente postergados. Hay gente que no está cobrando y entonces al Poder Judicial le cuesta cumplir con su contrato, se le han caído licitaciones, los pagos directos se cayeron, a veces no tienen para contratar un flete, no sé, otras cosas, porque el presupuesto del Poder Judicial se corre a lo salarial. Y entonces vemos que hay órganos que no se pueden poner en marcha a veces, necesidades que no se pueden cubrir por la justicia porque no están los recursos que te incumplices, entonces todo se va corriendo hacia lo salarial. A propósito de eso, Pedro, ¿cómo está la infraestructura de la justicia en la provincia de Buenos Aires? Digo, edificios, juzgados, lugares donde están las causas, archivos... Mire, nosotros, yo lo que conozco básicamente es La Plata, pero yo he andado mucho por otros departamentos judiciales, La Plata es un paraíso, a pesar de todas las carencias que hay, en muchos sentidos La Plata es un paraíso. Casi todo, hay muchísimas carencias. La emergencia edilicia del Poder Judicial fue decratada y había posibilidades incluso de expropiar. Mucho se ha crecido, la verdad es cierto, también hay que decirlo, que la Corte ha dinamizado sus avances, pero lo que pasa es que siempre se va por detrás. En La Plata se están haciendo muchas obras importantes, en muchos departamentos judiciales se están haciendo obras muy importantes, pero también es cierto que, por ejemplo, el fuero judicial de familia no puede terminar de implementarse en toda la provincia porque no se encuentran inmuebles adecuados, porque no se pueden tener los inmuebles que corresponden. Hay jueces que están designados y no pueden hacerse cargo de sus órganos porque no encuentran el inmueble donde empezará a funcionar. El tema informático, en toda la provincia, los jugadores de paz todavía no pueden estar conectados en red. Yo sé que se está trabajando mucho, yo sé que hay esfuerzos presupuestarios importantes. Lo que es cierto es que cuando la plata no alcanza, no alcanza para todo eso, y esas son realmente necesidades sociales que están absolutamente postergadas, porque la justicia no puede terminar de encontrar esas cuestiones. La verdad es que vemos juzgados que están muy mal, ahí vemos a veces los trabajadores incluso que ellos lo denuncian y eso es importante, por eso son cosas que hay que trabajar en conjunto, lugares donde a veces las cloacas rebalsan o no hay cloacas o los pozos... Bueno, la realidad es de la provincia de Buenos Aires que deberíamos estar todos juntos tratando de solucionarlas. Y la verdad es que la informatización es lo que va a dar, es donde debería apuntarse para solucionar muchas cuestiones edilicias. La verdad hoy gran parte de los espacios de la justicia, pero muy importante, es para el manejo del papel. Gran parte del personal que trabaja en la justicia lo hace manejando papel, que es increíble, es una tarea de muy baja calidad que ocupa la mayor parte del espacio, la mayor parte del tiempo y la mayor parte del personal. Nosotros deberíamos ir apuntando a trabajar, poniéndonos como objetivo un expediente virtual que siempre esté en letra, que siempre se pueda ver, que tenga garantía y muchísimo más certeza que un papel que se rompa, que se quema, que se dobla, que se moja, y que va a requerir muchísimos menos espacios y que va a necesitar la inmediación directa del juez en audiencias reales o virtuales. Pensar, imaginarnos otro tipo de justicia para que sea más ágil, que dé mejores respuestas y más prontas. Pedro, la semana que viene, paro lunes, miércoles, jueves, el martes una asamblea en lugares de trabajo, ustedes van a mantener nuevas reuniones con los judiciales, fue esa reunión por ese piquete que hicieron en la puerta del Colegio de Abogados, ¿cómo va a continuar este tema desde el punto de vista del Colegio de Abogados? Mire, nosotros vamos a seguir haciendo todas las acciones posibles, este fin de semana estamos trabajando en promover, estudiando dos acciones, un amparo para que garantice acceso a justicia, que se obtenga una medida cautelar, que nos permita acceder y de alguna manera provocar una suerte de conciliación obligatoria. Por otro lado, el Ejecutivo da por cerrada la negociación con un decreto, el año pasado pasó lo mismo y después se reabrieron las negociaciones. No sé si es la última posibilidad del Ejecutivo, tal vez la sea, y nosotros la otra que queremos es tratar de avanzar sobre la creación de este organismo tercero, imparcial que resuelva este tipo de conflictos. Por otro lado, el diálogo siempre lo vamos a intentar, vamos a seguir acompañando a los abogados, creemos que a esta altura la responsabilidad principalísima es de la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, quien debe empezar a protagonizar por lo menos de manera... Yo no sé, estoy convencido de que la Corte trabaja sin comunicación pública, es cierto, pero bueno, me parece que debería encabezar la solución del conflicto directamente. Si considera que el Ejecutivo está en la razón, bueno, empezar y ser parte del Estado, entonces buscar la forma de resolver con sus trabajadores de qué manera puede resolver el conflicto. Y si le parece que la solución del Ejecutivo no es suficiente, realmente sentarse como poder del Estado a tratar de exigir las soluciones que corresponden. O sea, tiene que expresar la Corte de qué manera se soluciona. Me parece que hoy por hoy, a esta altura del conflicto donde las partes parecen que han llegado al punto final, es la propia Corte la que lo debe resolver. Pedro, para ir cerrando y agradeciéndole enormemente estos minutos, el 10 y el 11 del mes que viene hay elecciones en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué podemos decir en esta antesala? ¿Están agitadas? ¿Hay movimientos que quieren tener mayor injerencia, que se preparan con mayor preponderancia? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo se vive la previa, Pedro? Mire, la verdad, las campañas electorales nuestras son breves, a pesar de que cada año electoral todas las diferencias parecen profundizarse, parecen ponerse más extremas. Pero no, por eso dejan de ser intensas, ¿no? Sí, 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 muy intensas. Sí, sí, muy intensas. Lo que pasa es que este paro y estas situaciones caen justo en un momento electoral. Lo que es importante es que las... Por lo menos en lo que dice el Departamento Judicial de La Plata, más allá de las diferencias, siempre ha sido muy respetuoso. Incluye la convivencia y siempre se trata de conseguir acciones de conjunto. El consejo directivo nuestro participa a la minoría. De todas maneras, siempre hay matices y la verdad es que nosotros venimos haciendo una gestión de hace muchos años y estábamos muy contentos. Nosotros hicimos hacer un estudio de satisfacción y de satisfacción política entre los abogados y hemos recibido una respuesta muy satisfactoria. en lo que aparentemente en el horizonte político existen varias agrupaciones que pretenden presentarse o aparentemente anuncian que van a presentarse a la puja electoral. Nosotros tenemos nuestro candidato que es Fernando Levene. Sí, Movimiento Innovador ese que usted representa. Nosotros somos del Movimiento Innovador que normalmente vamos en alianzas con alguna agrupación, pero Fernando Levene que es de nuestra agrupación, que es mi actual vicepresidente, que lo ha sido los últimos cuatro años, es nuestro candidato y que creemos que es un hombre muy inteligente, muy formado, con realmente formación académica importante, con mucha participación en todos los ámbitos del colegio, creo que va a ser un gran candidato. Y por lo pronto hasta ahora la única otra candidata oficializada por la agrupación es la doctora Garek que también integra el consejo que nos conocemos hace muchísimos años, que tiene larga militancia en el colegio también, así que creo que va a pasar cómo todos los años discutiremos, moveremos, propondremos nuestras plataformas y en definitiva la urna decidirá. Y nosotros la verdad es que tenemos mucho trabajo por atrás que nos acompaña y realmente que el perfil del doctor Levene que es muy joven también, tiene 42 años, creo que le va a dar una impronta y una renovación interesante al colegio, realmente la participación en los últimos años ha sido, en los últimos años me refiero a 8 de mi gestión, ha mostrado una participación de jóvenes abogados maravillosa en todos los ámbitos, en el ámbito de la administración de justicia, de cultura, de deporte, en el fin, de los institutos, en la área académica nuestra tiene 30 institutos, es una réplica para la capacitación de los profesionales importantísimas, hemos tenido acciones trascendentes como acciones judiciales importantes con muy buenos resultados desde el punto de vista impositivo de los abogados, con Arbanet, en definitiva hemos trabajado mucho, mucho, mucho y creo que eso nos acompaña a esta elección. Doctor, ¿cómo se hace una campaña electoral en el colegio de abogados? Me imagino que es de un círculo muy cerrado, no de mesa de café o algún lugar de reunión, ¿cómo se lleva al convencimiento para inculcar una propuesta que uno cree genuinamente la más valedera para el momento? Es así, no somos tampoco, los abogados en La Plata somos 8.500, o sea que somos muchos, así que las propuestas, nosotros nos venimos reuniendo todos los martes en un salón, ahora vamos a otro más cerca de tribunales, ahí en 49, 11 y 12, que a partir de la semana que viene vamos a estar reunidos permanentemente ahí, trabajamos, difundimos, mandamos mails, de hecho lo que más se sabe es lo que se hace cotidianamente, lo que tratamos de comunicar, llevar la inquietud del abogado, el abogado cuando tiene problemas viene al colegio, manda un mail, entonces tratamos de resolvérselo, pero las campañas se manejan mucho en gran medida por la difusión boca a boca como usted dice, por mail, por redes sociales, y básicamente boca a boca, cara a cara, nos encontramos en tribunales, nos encontramos en los cafés, nos encontramos en la casa de campo, nos encontramos jugando al tenis, lo que sea. ¿Se pelea? No, no se pelea, ¿no? A veces se levanta un poco el tono de voz, la verdad, yo digo, incluso también eso hace a lo que es la plata, siempre ha sido respetuoso, siempre las, 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 así un poquito los agravios que se pueden dar son, quedan después en estos 15 días, las listas se oficializan 15 días antes de la elección. Eso le voy a preguntar, usted dijo que había una lista, después, alguien me acerca a Unión de Abogados Justicialistas por un lado, con los hermanos Granillo Fernández, y Abogados Peronistas para la Victoria, podemos decir, los abogados oficialistas, entre comillas, así lo requiere, creo que allí está Homero Bibiloni, ¿puede ser? Puede ser. ¿O no se han presentado o no se oficializaron? No se oficializaron, no, son sectores, mire, la verdad, hoy por hoy el movimiento innovador está en alianza con la UAS, o sea, la Unión de Abogados Justicialistas, y hemos compartido los últimos años, seis años de gestión en el colegio, hemos integrado, hemos estado integrados, y es por ahora que existe la posibilidad de que volvamos a renovar esta alianza, los de Abogados por la Victoria es una agrupación nueva de jóvenes abogados en realidad, por lo menos, Homero Bibiloni es un abogado de prestigio, no lo voy a descubrir yo, pero no sé si es el que encabezaría la lista, tal vez sí, de hecho, Homero integraba la UAC, así que, o sea, la UAC tiene su reglamento, es una asociación civil, renuevan autoridades, Alejandro Organillo Fernández lo preside en el último periodo, pero ha tenido al doctor Ferraní que falleció, al doctor Valiente, es una agrupación una muy antigua, el doctor Brusa, en definitiva, siempre hemos tenido muy buena relación, la otra lista es que es Abogados con una fuerte regra radical, que hoy sería la candidata a la doctora Garéis, pero que tiene, que en su momento, la figura del doctor Simón Sely presidió el colegio, durante cuatro años, hace muchos años, pero también, en su momento, también llegó a presidir el colegio, sí, hay muchas agrupaciones, normalmente, son los matices, representan los matices del pensamiento del abogado, y después, existe una plataforma común, yo diría que una base común de todos, que permiten que sobre esos pisos de marchas comunes se puedan llegar a acuerdos y gestiones tranquilas, porque los objetivos siguen siendo comunes, y a veces, la diferencia es cómo se plantea llevarlos adelante, y por eso le digo, hoy, lo interesante que, por lo menos, lo que estamos viviendo, lo que es, toda esta, preliminar de la campaña propiamente dicha, vemos que todas las agrupaciones hablan con todas, a veces, lo que resulta irreconciliable en otros ámbitos, en los ámbitos de los abogados, tal vez por nuestra capacidad de diálogo, nuestra capacidad de negociación, hace que sean viables alianzas que, ya no se pueden reunir, ¿cómo se pueden reunir acá? Bueno, eso es posible, hoy vemos que, nosotros hablamos con todas las agrupaciones, las otras agrupaciones, se les habla entre todas entre sí, tratando de encontrar la mejor propuesta para que el abogado concitare el voto del abogado. Pedro, le agradecemos enormemente estos minutos, y bueno, que se solucionen los problemas, que todo transite por la normalidad, que debe recorrer un ser humano para tratar de imponer ideas, de conseguir beneficios para propios y semejantes. Muchísimas gracias, Gustavo. Al contrario, un gusto. Hasta luego. Pedro Augés, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata, pasó por la 90.1. Estás escuchando Café de por Medio. Estás escuchando La 90.1 Keops FM de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad Gracias.